Para este chico, en especial esta pared, la vamos a pintar de un gris oscuro. Luego lo vamos a combinar con un color más alegre, no te preocupes, no va a quedar todo así tétrico, lúgubre, no. Aquí, fijaos, un tablero chapeado de roble, ¿vale? Lo que vamos a hacer es también hacer que esta pieza sea más robusta. Unos listones de madera de pino nos van a ayudar a hacer ese armazón. Con la blanca. Y ya lo tenemos. Le damos la vuelta a la pieza para que todo el mundo vea el armazón fuerte que hemos creado. Dale, dale, por toda la vuelta. Eso es. Y fijaos, tenemos una encimera muy bonita, pero todo el alrededor, ¿qué algo hay que hacer con todo esto? Lo que vamos a hacer es chapearlo con, fijaos, chapas de roble natural. Es importante que las piezas que hemos colocado, las hemos colocado a ras, ¿eh? Para que a la hora de fijar estas chapas, pues quede perfecto, ¿vale? Para fijarlo, vamos a utilizar una cola de contacto. Ahí. Dejamos, no, 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 a ras, no. Dejamos sobrante por todos los lados. Ahí. ¿Sí, no? A ver. Sí, está bien, ¿no? Y ahora presionamos. Con dos manos de barniz ha quedado impecable, ¿eh? Fíjate, esta madera está teñida, esta está sin teñir. Y vamos a seguir con la gama de marrones. Ahora tenemos ya diferentes maderas porque estas mesillas las vamos a ir recolocando. Y vamos a crear una composición loca, fantasiosa, donde las mesillas de noche si hace falta que vuelen, pues que vuelen, ¿eh? No, 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 no. Y con las mesillas de noche, 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 hemos ido componiendo todo el mueble del frontal. Varias mesitas de noche han abandonado su puesto junto a una cama para colgarse por las paredes de esta sala. Una composición loca y atrevida con piezas clásicas. El sofá, que estaba deteriorado y anticuado, lo hemos sustituido por otro con una línea más moderna, que además se convierte en cama. Por cierto, su color nos ha inspirado a la hora de elegir las mesitas auxiliares. Sobre el sofá hubo una exposición con algunas de las imágenes preferidas de este melómano. No podían faltar Pink Floyd, los Beatles o el padrino.